Y si es bien o mal, si acarician justamente parejos de texto no hay Agarrados de la mano y mirándose en los ojos Parecen estar manejando las cositas a tu antojo Todo se ve diferente, distinto a la realidad Siempre se miran sonrientes y de algo tienen que hablar Pero cuando se terminan los jueguitos del amor Todo, todo les fastidia y estoy desalentado Ya le encuentran los defectos que tiene torsión Los ojos que caminan, chacaleto que tiene pecueca y tío Ya comienzan los insultos y a producir mal olor Si no es porque es un mundo y se está bien Así de triste termina lo que feliz comenzó Agarrados de la estrella sin mirar al motor A la pata van los trapos, también el televisor Adentósemos en abrazos y cortear el comedor Con los cachetes hinchados y los ojos colombinos Con el puche cuaruñado barbaco y en todos los chiros Se va triste cabizbajo y caminando poco a poco Lo miran y aquí abajo y le dicen por qué anda cojo Él los mira con enojo, se sonríe y les contesta Es que me bañan los ojos y me di con una cerca Pero para sus adentro solo se soba y se queja Le queda el remordimiento que le cascará a la vieja Ya comienzan los perajos a vivir calatizados Por la culpa de los pincos que estaban enamorados No se entienden estas buenas, mucho menos de las malas Para no sentir estas penas mejor me aguanto las ganas ¡Aplausos! Gracias.